Hola a todos y bienvenidos a una nueva serie de vídeos tutoriales destinados a otra de las muy interesantes y provechosas mesas de trabajo del canal de modelismo Full Metal Modeling, canal que podéis encontrar en Telegram, Instagram, Facebook, su propia web en Internet y claro está en YouTube. Mi nombre es Óscar Salguero y voy a ser el guía en los mismos, no me gusta la palabra maestro, me hace parecer algo que no creo que sea. En ellos vamos a pintar una figura histórica a escala 1 32 o 54 milímetros con la intención de que aquellos que siempre queréis incluir esa vida a vuestras figuras en esos modelos estáticos de carros de combate, aviones, vehículos de civiles o de fantasía, perdáis el respeto a su pintura y vayáis adquiriendo una serie de técnicas esenciales para poder desarrollar esa faceta del modelismo estático, como os he dicho. Como aficionado a la historia y al modelismo desde bien joven he aprendido lo importante de conocer la figura a la cual vamos a dar vida con los pinceles y por ello gracias a libros de referencia que era lo que se utilizaba habitualmente o principalmente en otros años y actualmente a la gran aportación que es ya el sumum de la información que es Internet vamos a hacer un estudio uniformológico y del teatro de operaciones o de la época en la que ambientaremos al personaje y al vehículo que ayudará al vehículo al que tenemos también ya preparado o al diorama como hemos dicho. Trabajo de investigación que aquellos que participáis en la mesa de trabajo en Telegram ya tenéis adelantado a través del canal de apoyo. En este caso vamos a trabajar sobre una excelente figura de Dolman Miniatures a la escala que ya os he hecho referencia anteriormente el 1.32 que representa muy fielmente sobre todo en sus rasgos faciales alas de la Luftwaffe alemana durante la segunda era mundial Werner Mölders. Figura que por su uniformidad y sobre todo insignias lo vemos en las insignias en los hombros podremos ambientar en un aeródromo en Rusia durante el verano de 1941 ya que ese rango que aparece en las insignias de hombro corresponden a el periodo en que fue nombrado Oberst o coronel. En este primer vídeo vamos a ver el sencillo despiece y montaje de la figura su imprimación y posterior grisalla la cual realizaré o realizaremos con aerógrafo y nos ayudará con el resultado final a entender dónde situar luces y sombras. Este trabajo quedará oculto con el posterior trabajo de pintura para la redundancia pero su primer estudio visual y una muy aconsejable toma de fotos sea de la calidad que sea con el teléfono móvil que es lo que tenemos siempre a mano nos dará unas referencias que podremos usar durante el proceso de pintura durante el vídeo usaremos referencias específicas de colores tanto para el pintado de cara como para las partes de uniforme y equipo algo que es muy útil a entender para aquellos que hacéis dioramas escenas ya que nos permite tener una paleta de color ya predeterminada si tenemos que parar el trabajo porque hayamos acabado una figura y queramos hacer alguna parte de ese diorama o de ese vehículo o pasar a otro proyecto de esa manera tenemos una serie de colores que ya nos dan de enseguida esa paleta y no tendremos que estar jugando pues a ver con los colores primarios que es algo muy aconsejable también trabajar con ellos y de hecho en la paleta de trabajo voy a tenerlos presentes porque dan una ayuda y nos permiten cambiar tonos rebajar intensidades dar sombras las luces un abanico muy amplio que eso va a ser va a ser primordial para que los colores de la paleta ya específica pues adquieran riquezas tonales riquezas cromáticas de acuerdo bien pues sin más esta presentación que espero que os dé una idea aproximada de la intención de los vídeos pues nos pondremos manos a la obra pues ya estamos en la mesa trabajo vamos a hacer la presentación de esta figura vamos a ver cómo cómo es el unboxing por decirlo así vemos que viene una sencilla cajita de plástico que se agradece porque esas cajas que al final no sabemos dónde meterlas esta no servirá para guardar alguna otra pieza o lo que nos parezca hacer con ella pero ya veis es así de sencillita en el interior aparte de ver la ilustración está de la figura en sí del modelado del modelado de la figura renderizado la protección la bolsita y ya veis que consta de muy poquitas piezas hay que tener cuidadito porque hay aquí unas piezas 3d de la pistola lanza bengalas y estas las tenemos que cuidar muy mucho de no perderlas porque tienen un muy buen detalle pero son diminutas 54 milímetros de 1 32 pues es muy pequeñita así que éstas las guardaremos otra vez en la bolsa y ahí las dejaremos hasta que las usemos como veis nada consta de tres piezas cuatro piezas son dos cabezas y cuatro piezas me refiero a que hay dos brazos dos brazos el torso y piernas todo junto y una de las cabezas se lo serían las cuatro piezas la quinta es una pieza una cabeza opcional tenemos una cabeza con el pelo con el característico peinado que solían llevar soldados de la verma club hace un corte muy un corte muy corto por los lados y este pelo alto arriba y este hombre lleva la raya en medio esta no será la que usemos esta no sea la cruz hemos preferimos o prefiero que vaya con el gorrillo y como veis y si habéis estudiado ya los que estáis en la mesa de trabajo la fisonomía es muy acertada está muy bien incluso tiene modelado este carácter esta característica aquí en el labio superior que es una sombra de barba pero también parece una forma en el labio un labio como que está un poco algo hundido hacia 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 los dientes y es él es él nadie lo duda nadie duda de que sea verner molders así ves también nos ayudamos de de fotografías y este tipo de material que nos van a ayudar pues bueno podemos ver aunque sea blanco y negro vemos donde está colocado los tonos de calidez de y sombra en barba mejillas pómulos brillos esa sombra de barba eso todo nos ayuda nos ayuda y bueno sacaremos una pieza bonita ya de por sí ya la es antes de montarla y va a ser una pieza bien bonita el resto de piezas pues bueno ya veis brazo derecho que tenemos aquí un bebedero una pieza esta pieza para el ajuste dentro del brazo esto será muy fácil además carece prácticamente de líneas de molde de algún tipo de línea a ver si aquí tenemos una línea pero corresponde a a la costura de la chaqueta aquí sí que tenemos alguna que limpiaremos eso hay que limpiarlo según nos haremos uso de haremos uso de de un cúter de una cuchilla con cuidadito en estas partes de aquí eso habrá que ir rebajando pero primero tenemos que comprobar que no se trate de una costura este brazo es lo mismo aquí tenemos la mano con los guantes tendremos que sacar algún exceso que ha salido por aquí que se ve aquí este estos excesos de aquí sí que se ve que hay una línea pero todo esto es muy sencillo de limpiar con paciencia iremos preparando la este bebedero de aquí también lo que tenemos que quitarlo para que ajuste en el brazo veis que hace ahí hace la puñeta pero nada eso es una cosa que con paciencia ya os digo que se saca rápidamente si queréis también se puede hacer uso de un alicate de corte fino para esa pequeña pieza de ahí lo que os sintáis más cómodos y tengáis más práctica los que trabajáis con figuras de plástico tipo dragon trumpeter miniar tamilla ya tenéis ya tenéis por la mano esto porque la resina aunque no es un plástico pero tiene una textura un trabajo el trabajar lo es similar el cuerpo ya veis el cuerpo también tiene por ejemplo aquí una línea de molde pero nada que no sea complicado no se ve en líneas en lugares peliagudos que tengamos peligro de llevarnos algún detalle lo veis es la línea línea de molde que sube pero es muy 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 fina muy fina y muy sencilla de quitar y disimular y en los pies tenemos lo mismo tenemos unas piezas de los bebederos aquí que esto también se retirará fácil con la cuchilla y nada más este sería el despiece y haremos ahora lo que sería la preparación bueno voy a prepararla y la prepararemos también para colocarla en el soporte para pintura en mi caso tengo esta herramienta que es muy antigua pero ya veis que es sencilla una base con este con este macho el mango con la parte hembra para que la figura quede o sea el soporte de la figura quede estable y aquí pues eso lleva aquí una abrazadera aquí una tuerca y a modo de de tornillo de presa de acuerdo pues vamos a hacer la limpieza y ahora enseñamos cómo preparamos la figura para colocarla aquí vamos a ver cómo limpio este brazo aquí veis aquí hay una línea es una línea de costura esto lo tenéis que estudiar porque bueno se nota aquí está grabado esta es la línea de costura aquí he empezado a limpiar aquí hay un sobrante de molde y tal y bueno yo suelo trabajar un poco raspando pero teniendo cuidado de no llevarnos un trozo de dedo eso sobre todo vigilar con un pincel saco la la escoria está y ahora me voy aquí a esta parte del brazo donde vemos que hay aquí un sobrante aquí es como con la punta cogiendo así muy con el cuidado que os he dicho pero cogiendo por la cuchilla se puede controlar se puede controlar mejor es como controlar un pincel un lápiz cuanto más hacia la hacia la cabeza de la herramienta más control hay y podemos trabajar con finura aquí hay una marca esta marca con raspado no es suficiente aquí vemos que también tenemos una línea de costura del brazo entonces lo que yo hago es intentar trabajar sobre la sobre el pliegue y a veces si nos vamos un poquito que puede ser disimular intentando tallar tallar la pieza o sea tallar el volumen se pueden usar lijas lijas de estas finas de metal pero bueno yo prefiero trabajar con la cuchilla porque tengo control como os digo así trabajando esta manera si vemos alguna cosita por aquí pues vamos haciendo raspando tallando y tallando y hacemos de dentro hacia afuera de dentro la pieza hacia afuera para no hincar la cuchilla y tener un efecto indeseable pero bueno cualquier cosa que pudiéramos estropear un poquito pues con masillas y tal se puede se puede disimular se puede reparar veis que el resultado va siendo el idóneo lo seguiré trabajando un poquito eso tenéis que ir ya os digo trabaja haciéndolo para aquí también tenemos otra es aquí trabajándolo y hasta que tengáis el efecto deseado bueno hasta que obtengáis el resultado que deseáis que es eliminar la rebaba y cualquier imperfección y aquí lo mismo aquí nunca nos meteremos encima de la pieza aquí intentaremos buscar la parte que va a ir adherida pegada al cuerpo y rebajamos esta es una parte que va a ir que va a ir pegada aquí al cuerpo y aquí intentamos ser si nos veis va quedando bastante bien no es no es una cosa complicada y menos cuando tenéis experiencia en en otros en otras figuras y bueno esto sería más o menos la preparación que tendremos que ir trabajando pero no lo voy a hacer todo en el vídeo porque si no sería un vídeo muy largo de acuerdo así que bueno pues paciencia bien ahora vamos a proceder a colocar el pin de metal el soporte para colocar nuestra figura en la base en la que vayamos a pintarla yo y la mayoría bueno se usa un clip de los típicos de oficina que cortaremos en la medida que veamos conveniente tampoco la falta mucho porque la figura no pesa la razón de ser es esa de colocarlo en la base y luego a la peana y no es necesario mucho ya la tengo preparado otras veces hay que hacer un orificio en el pie y cortar cortar el trozo que queramos y colocarlo con super glue no sin antes os voy a comentar que hay una de las dos piezas de color salmón una corresponde a la pistola de señales a la de bengalas perdón y otro es la conexión y el cierre y apertura de la carga de co2 que infla el chaleco salvavidas vale que lo tengáis en cuenta que esto es una pieza que se coloca aquí más o menos tengo aquí en la bolsa no no se puede no se aprecia pero bueno ahí está vale que lo tengáis en cuenta entonces voy a hacer el orificio vamos a buscar cuál es el pie de apoyo uno de los dos que estén si está pegados al suelo pues un poco a conveniencia o como os vea no lo veáis mejor aquí en este caso pues lo vamos a hacer en el pie en el talón del pie derecho que es el que toca porque el otro está en esa pose de caminar hacemos aquí el orificio no haremos un orificio muy no lo haremos muy hacia arriba porque el tobillo tiene tiene algo de torsión entonces podríamos traspasar el pie depende de la trayectoria la trayectoria de la broca vamos a intentar que siga hacia arriba de la pierna vamos a cortar el trozo el trozo que nos interesa con los alicates de corte tampoco no hace falta gran cosa vamos a coger super glue quizá lo mejor lo que vamos a hacer aquí para controlar más no necesaria mucha cantidad lo suficiente como para que al entrar al orificio y al vástago el pin de metal se va a quedar pegado nos ayudamos de otros alicates para empujar podemos limpiar con otro palillo podemos limpiar los restos que han quedado por aquí y ya estaría prefiero hacer esta operación ahora porque luego al haber pegado cabeza manos los abrazos podemos desmontarlo sin querer como tenemos que hacer un poco de fuerza y tal la manipulación veis que queda el vástago queda fuerte y ya es una cantidad suficiente ya es una en la peana en la bordaza que tenemos de soporte el soporte puede ser una cosa así ahora hay marcas que tienen otras ya de metal lo que pasa que no tienen el orificio el hembra para poder poner una base con un con un vástago con una con una parte macho para poderlo tener estable y eso se podría hacer sobre el mango o si no pues sobre un sobre un trozo de corcho un tapón de corcho también lo venden marcas que nos sirven para poderlo clavar allí clavar la figura además estas figuras en resina no pesan nada y nos sirve de apoyo para poder tener una base para pintar es una base de pintado que nos va nos va a ayudar muchísimo pero hay que tenerla procederemos al montaje que a ver ya hemos hecho ya he hecho una prueba en seco el encaje es muy bueno y con la cabeza igual tendréis que ir haciendo pruebas por eso lo hacemos pruebas en seco para ver qué para ver que la que el encaje es bueno tenemos que rebajar un poquito de la muesca que hay aquí que es lo que nos le da la fuerza le da apoyo ahí le da refuerzo pero no es nada que no que no tengamos ya de por la mano si tenéis experiencia en esto y si no ya os digo con el cúter bien pues estamos ya estoy terminando ya el montaje os tengo que comentar que lo que antes es culpa mía lo que antes he estado mirando fotos de lo que son estos refuerzos del pantalón que son los pantalones tipo britches de caballería y tal estos refuerzos aquí en medio no es una costura tenemos más trabajo tenemos aquí otro 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 escalón y otro escalón en cada lado pero bien si el material se trabaja muy bien y bueno tenemos que volver a meternos en trabajo y paciencia pero pero se arregla aquí en la bota también teníamos otra otra línea como veis ya he montado el brazo izquierdo la cabeza el encaje es muy bueno una vez lo hemos trabajado también un poquito no gran cosa si veis que os quedase algún escaloncito y tal eso intentar evitarlo en el montaje en seco si queréis sacar esos refuerzos que hay para la unión y si no pues con algún tipo de masilla o superglue de este nuevo que es más flexible se mete en la hendidura y apenas hay que trabajarle pero si siempre trabajamos con una parte un palillo afilado que hayamos afilado con la cuchilla la imprimación la haremos con un spray la haré con spray negro yo uso o bien titán de amo o bien citadel bueno pues ya tenéis ya veis aquí la figura imprimada antes de imprimar he visto que claro aparte de que ya he puesto que es algo que os preguntaréis y he puesto todo ya brazos cabeza y luego aparte de esos pequeños detalles como la válvula y la carga de co2 y la pistola de señales que va aquí colocada no me van a molestar no me van a molestar ninguno de los elementos molesta para para el pintado para el resultado y aparte luego con el la grisalla que voy a hacer ahora que se hace la hago yo vaya con tamilla porque es una pintura que para aquellos que conozcáis el tema es excepcional para su disolución y limpieza es rápida así que podéis tener en la cabeza el inconveniente de olor y de toxicidad pero el trabajo que vamos a hacer es un trabajo muy simple muy rápido que lo única lo único que persigue es lo que ya dije en la introducción que es saber interpretar las luces donde van a estar colocadas en la figura haremos un trabajo cenital por decirlo así clásico porque ya que está orientado el vídeo a figuras para dioramas carros vehículos tal no vamos a buscar iluminaciones indirectas metálicos no metálicos aunque aquí en las bengalas y que haremos algo para no meter metal pero bueno metal en partes de figuras históricas es recomendable porque no se busca esa esa variedad cromática de técnica pictórica pero bueno el resultado será será muy bonito entonces voy a preparar la disolución la disolución la hago directamente con un alcohol alcohol normal se puede claro está con alcohol isopropílico o con su propio disolvente pero con alcohol normal se trabaja muy bien aparte como no perseguimos finura en el trabajo porque incluso si tiene un poco de ruido que es esa percepción de que parece que sean gotitas que va a ser muy muy minúsculo muy micro no hay problema de acuerdo entonces la disolución será bastante bastante líquida 30 disolvente o lo que usamos alcohol y 30 de pintura o un 60-40 bueno aquí tenéis la mezcla que he preparado como veis tampoco no hace falta gran cantidad he hecho como os he dicho un 60-40 de esta vez no tiro con un aerógrafo de gran calidad estos están muy bien es una de 300 de toda la vida al que le he quitado la boquilla pero más que nada para tirar un poquito más fino en la figura insistiremos un poquito sobre todo en la zona del chaleco pero por el tema del color no he dicho he imprimado en negro para hacer la grisalla precisamente pero si si no tenéis si no si no tenéis aerógrafo o no os atrevéis pero vamos es lo más sencillo para sacar esa grisalla a la que luego una vez terminada sacaremos fotos de la figura para tener esa idea ese concepto de luces y sombras que luego nos ayudarán a la pintura porque a la que pongamos no haremos no haremos un boceto porque eso ya son niveles superiores niveles superiores de pintura que que no creo que sea lo conveniente aquí porque sería liar un poco demasiado la cabeza en cuanto a los conceptos y tal y buscamos que sea un resultado que nosotros consideremos aceptable y muy digno para que esos modelos a escala esos tanques esos carros aviones tengan esa vida que ya dije que le da una figura pero sin duda vamos a iniciar el trabajo el trabajo lo hacemos desde arriba una luz cenital no vamos a utilizar ni siquiera una luz desde un perpendicular desde un lado tal vamos a ir buscando que la figura vaya cogiendo una iluminación va a ser algo sencillo ya va cogiendo el tono veis que se van marcando luces ahí se va viendo sigo porque el resultado todavía no es el que yo busco sacamos fuera de este brazo sale que vamos a incidir por el tema del color que tiene a ser un amarillo en la cara vamos a intentar dar un poquito esta pierna tampoco más adelantado bueno tan largos igual pero bien va quedando va quedando el resultado va siendo el que yo busco en las botas tampoco no sería un problema que no se vea esa iluminación lo haremos también detrás porque veis detrás queda oscuro no sería nada 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 raro hacerlo así porque es una luz de mediodía tirando a más adelante o de según qué hora de la mañana y la parte de atrás estaría en esta especie de penumbra pero vamos a añadir un poquito más aquí de luz que siempre nos ayudará si luego queremos un resultado más oscuro siempre estamos a tiempo de oscurecer de acuerdo yo creo que el resultado ya sería el idóneo incluso en la cara podemos incidir un poquito más un momentito en este lado que he visto que queda un poquito oscuro para los volúmenes para los volúmenes un detalle para que quede es buscar un poquito que se iluminen las zonas altas como veis trabajo desde arriba con esto ya voy marcando las luces de las partes superiores de la de la tela es que aquí debajo pues va a quedar una sombra esa sombra es natural eso es normal entonces ya lo tenemos marcado bien pues bueno esto sería el resultado que prácticamente yo ya lo dejaría porque es un resultado que que nos va a ayudar mucho ahora conveniente hacer esas fotos de referencia porque bueno la mente si no tenéis esa práctica no no os va a veces vais a intentar hacer algo y no vais a saber por qué por qué o qué razón o por qué tiene que estar ahí esa luz o por cómo tiene que estar esa sombra tenemos esas fotos de referencia del trabajo hecho ahora unas fotos que tampoco tienen que ser de una calidad excepcional pero unas fotos para tener esa esa idea plasmada que la podamos consultar y nos vaya ayudando en el trabajo pues nada sin más este esta parte la damos por acabada lo siguiente ya será empezar con la cara para la cara vamos a usar colores estándar de este caso vallejo son colores que puede ser se pueden encontrar en kits o sea en kits en sets de casi todas las marcas tienen de colores para las carnes este es una arena marrón esta será la base trabajaremos luego seguidamente con la carne base también de vallejo todo esto está en el pdf está en el canal de apoyo del grupo de telegram pues trabajaremos luces a partir de la base trabajaremos las luces con el carne base incluso llegaremos a un toque de carne clara para últimas luces incluso blanco y este color que es el rojo negro lo utilizaremos para las sombras también lo trabajaremos junto con la base con el arena marrón daremos algunos luego ya el proceso ya lo iremos viendo tonos con el rojo cadmio pero como ya también digo en la primera parte de este vídeo los colores primarios nos servirán para esos tonos porque buscaremos algún tono no tan rojo intentaremos hacer algún tono un poco más violáceo que siempre le da profundidad le da un poco más de... para dar contrastes a hacer vida tonos anaranjados, tonos amarillentos pero todo eso lo iremos viendo en el proceso de pintar la cara así que sin más despedimos este hasta el próximo